Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de esta vez Estamos aquí en un nuevo videito de Minecraft Pero tengo todos los ítems que digo Y estoy aquí con Blancuzco Aquí estoy Y también con Catanuncia Y con Trucia que está por ahí atrás Hola chicos Y bueno chicos, todo el mundo recuerda dejar su like Suscribirse también, suscribirse al canal de mis amigos que está acá abajo En la descripción Y también me gustaría tener muchísimos diamantes ahora mismo A ver, a ver, a ver, a ver Ahí los tengo amigos, ¿vieron? Se cumplió ¿Qué suena? ¿Qué suena? Amigos, vamos ¡No! ¡Corran amigos! ¡Corran! ¡Tú puedes correr! ¡No te desgracen las cosas! ¡Aaah! ¡Escribante! ¡Cata, Cata! ¡Pero para dónde vamos! Dime ya que te llevo persiguiendo ya una hora Pues Juancho, te estaba diciendo hace un buen rato que vamos a ir a una aldea ¡What! ¡Pero! ¿En serio a una aldea Cata? ¿Me vas a traer a una aldea? ¡Qué aburrido! ¿Cómo que aburrido? ¡Esta aldea tiene cosas épicas! ¡Eh! ¿Cosas épicas? Pero yo lo veo totalmente normal Veo aldeanos normales, pan, trigo... No Juancho, escúchame Están diciendo que los aldeanos se están comportando raros Como que ocultan algo Como que ocultan algo los aldeanos ¡Mira Cata! Yo con tus cuentitos ya me voy ¿Sabes qué? Me voy a mi casa Ya, yo me voy ¡No Juancho! ¡Dame una oportunidad! ¿Pero una oportunidad de qué, Cata? Si no hay nada raro en esa aldea Yo te lo puedo decir ¡Yo! Solo para explorar Seguro que hay algo ¡Ay! Bueno, está bien Te voy a seguir Pero si no encuentro nada raro Yo me voy a mi casa Y me debemos unas lentejas ¡Ay! ¡Dios mío! Pero tengo que mi instinto me dice algo ¿Tu instinto te dice algo? Pero, a ver, espera Voy a preguntarles a Aldeano Si es verdad que hay algo raro ¡Aldeano! ¿Aldeano es verdad? ¿No? ¡No le digas! Si le dices van a dejar de hacer cosas raras Mmm... Bueno, está bien Aunque la rara te estás comportando tú, eh, Cata Pero, bueno, está bien A ver Dime ¿Qué es lo raro que ves en esta aldea, Cata? Pues, no, no sé No lo tengo claro Pero, si nos dividimos a buscar ¿Qué hay? ¡Ay! Ahora atrás del hecho me vas a dejar solo Para que yo lo... ¡Ay! No puede ser Bueno, está bien Hagamos una cosa El que primero encuentre lo raro que tú dices Lo súper raro Pues, le avisa al otro, ¿de acuerdo? ¡De acuerdo! ¡Ay, Madre mía! ¡Nos vemos acá! ¡Dale! ¡Nos vemos acá en 5 minutos, Cata! ¡Sí! ¡Ay, chicos! ¿Cómo me...? Esa aldea no me estaba mirando extraño ¡No me mires! ¡Pero bueno, chicos! ¡Empezó a llover! ¡Madre mía! ¡Me voy a ocultar acá! Yo no puedo creer que Cata me diga que en esta aldea se esconde algo raro Si yo veo que todo está totalmente normal Aunque... ¿What? Acabo de parar la lluvia Eso sí es bastante extraño Además que... Esta puerta de acá no es como las otras Está... Está verde Está bastante... Bastante rara A ver si me... ¡Toc, toc! ¡Buenas! Algo que se... ¿What? ¿Un pollo? Pío ¿Cómo que... ¿Cómo que pío? ¿Hola? Pío ¡Hola, buenas! ¡¿What?! ¡Es un pollo que habla! ¿Qué? ¿Qué? ¿De qué te extrañas? ¿Qué, qué me extraño? Pues yo nunca había visto Oh, mira un pan ¡Oye! Pero tomasme caso Tengo algo que decirte ¿Qué haces aquí? Pero, perdón, perdón No, 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 yo hago acá porque mi amiga me dijo que acá había algo bastante extraño Yo estoy viendo que acá todo el mundo empieza a correr rápido y... Y un pollo que me está hablando y la el umbra de agua azul Tranquilo, tranquilo, tranquilo Pues soy, soy el guardián de esta aldea Y solo te estoy diciendo Que te vayas de aquí, no quiero verte Bueno, está bien, si tú quieres yo me voy Yo no tengo ningún problema, pero Solo que a mí creo que se ocultaba algo raro Y en verdad hay algo raro aquí El pollo Oye, tú sí que eres raro ¿Cómo que yo sé? Ay, pero ¿por qué me golpeas? Y el raro eres tú, mira, ¿sabes qué? Yo me voy de la aldea, ahí viene casa ¿Qué estás haciendo? Casa, pues estoy acá hablando con el pollo ¿Qué? ¡Casa, espera! ¡No, casa! ¿Qué? ¿Querías hacer comidito? Cata, acabas de De matar a los... ¡Ese pollo hablaba a Cata! ¡Eso sí era extraño! Lo extraño era que Estaban cuidando a un pollo que habla Pero querido, ¿es que un pollo que de qué? Te lo juro que yo estaba hablando Con el pollo, no estoy loco, Cata, te lo prometo Eso sí es raro ¿Y qué encontraste, Huncho? ¿Encontraste agullonado? No, encontré como esa puestra que es diferente a todas las De la aldea, ¿viste? A ver, a ver Y sobre todo que acá había un alto Es un aldeano ¿What? No está el aldeano ni nada Pero, chiquito Un aldeano pequeño A ver, golpeémoslo, Cata, golpeémoslo ¡Afuera! ¡Afuera! Dale, dale, afuera Pero si te acabas de matar un... No, no, no Pero si te acabas de matar un pollo Que habla lo... Acabas de matar al aldeano Pequeño No, pues estaba viendo demasiado seguro Se iba a chivar Es verdad Tal vez se iba a chivar Pero mira ¿Qué es lo que guarda acá en este co... ¿Eh? Mi... Un micrófono Por entrar a mis tierras os maldigo Y acabar con el pollo sagrado ¿Cómo que acabar con el pollo sagrado? ¿Pero cómo? Cata Fue su culpa No vais a enterar Y vais a tener una maldición ¿Cómo que una maldición? Cata es su culpa Esto sí es extraño De lo que... ¡No, Juancho! No era mi intención Yo quería saber de que esto era verdad ¿A quién se le ocurre más el pollo sagrado Que al umbral azul, Cata? ¿Qué vas a ver? Era un pollo que habla No es suficiente Un pollo que... ¡Hola! ¡Fuera de aquí! ¡No, fuera! Era un pollo que habla, Cata Ay, madre mía, madre mía Mira, vamos a hacer una cosa, Cata Pero, Juancho, pregúntale ¿Cuál es nuestra maldición? ¿Cuál es nuestra maldición? ¿A quién le pregunto? ¡Váis a ser pelones para siempre! Ah, no hay ningún problema Yo ya soy calvo Así que... ¡Uh, uh! Soy... Soy libre a esta maldición ¡Ay, Dios! ¿Qué te has hecho los goles? ¡Ay! ¡Me andas golpeando los goles! ¿Qué les pasa? ¡Ey! ¡Tranquilo, viejo! ¡Tranquilo! ¡Cata, vámonos de aquí! ¡Vámonos de aquí! ¡Señor, vámonos de aquí! ¡Corre, corre por acá! Por acá Hay un camping y todo, Cata ¡Hay campistas que antes No había entrado a esta aldea! A ver, a ver, a ver ¿Dónde está? No lo sé Pero yo voy a poner este micrófono por acá, Cata Espera un segundo Y me dio como... ¡Eh! Mira este micrófono ¡Qué extraño! Es un micrófono totalmente normal Pero... ¿Qué decías? Que no tenía eso el pollo Sí, mira por acá Hay pan Pero no se ve como pan vegano Tómate, lo regalo Ahí está De repente me dio como... Como hambre, Cata Me gustaría comerme unas galletas veganas o algo No sé Desearía tener una galleta ahora, Cata Tengo mucha hambre No, no, no Esas galletas ¿Cata? ¡Las galletas! Oye, Cata ¿Tú no acabas de dar una galleta? No ¿Cómo? No tengo galletas Yo si tengo una galleta Pero si empezamos a decirlo de la galleta Me ha salido una galleta en la mano ¿Verdad? Y si lo vuelvo a hacer, te dará otra A ver A ver A ver Esa galleta que horneo a mi mamá ¿Qué? 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 Pinta de chocolate Creo que es el micrófono Sí, yo creo lo mismo Aunque vamos a hacer una prueba Vamos a irnos lejos del micrófono A ver si lejos del micrófono me da la galleta Que espero que no A ver, a ver Dame una galleta ¡Galleta! No, Cata No me la da Entonces significa que Solo diciendo en el micrófono Funciona Eso es lo que estaba custodiando Es verdad Lo que estabas custodiando El pollo que habla Que mataste, por supuesto Pero mira Pero voy a hacer algo de comer con ese pollo Dale, dale Uy, voy a comer Oye, después me pones a cacarear Cata, ten cuidado Pero mira Voy a hacer una cosa Voy a decir al micrófono que quiero diamantes Preparada, Cata Mira Preparada Yo deseo y anhelo tener diamantes Micrófono poderoso ¿Qué? Cata, 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 Cata Cata, me han dado 64 diamantes Cata ¡Somos ricos, Cata! ¡Somos ricos, Cata! ¡Somos ricos! ¡Somos ricos! ¡Yo también quiero por mí! No, Cata No hay que ser avariciosos, Cata Tenemos que cuidar este micrófono ¿Qué tal que caigan mal las manos? Por ejemplo ¿No podrías descargar cualquier cosa? Claro, tú imagínate que alguien desee que el mundo explote ¡Me aguanta, pero no se me afecta el micrófono! Ah, es verdad, es verdad No tengo que decirlo acerca del micrófono Mira Tenemos que aprovecharlo bien ¿Y sabes qué necesito yo ahora mismo? ¿Qué necesitas? Una tarta para sentarme, Cata Porque estoy intranquilo A ver Quítate de ahí ¿Qué? ¿Ves? ¿Qué te cuento con decir las cosas acerca del micrófono? ¿Es verdad, Cata? Ahí está, perfecto Ahora sí ya me siento más tranquilo Mira, Cata Tenemos que pensar muy bien lo que vamos a hacer Y primero hablarlo entre tú y yo Antes de desear algo Mira Esto es una gran responsabilidad, Juancho Es una gran responsabilidad, es verdad A ver ¿Qué te gustaría pedir a ti, Cata? No sé ¿Qué podría costar, mami? Pedir si puedo pedir lo que sea Yo quiero unos diamantes También quieres unos diamantes Pero pide otra cosa Yo ya lo pedí A ver Bueno, está bien Pide los diamantes, dale Yo para mi casa Para llegar Que mi mamá diga No me Que sea yo la misma Bueno, venga Está bien Solo para que tu mamá Ya veas que eres productiva Pide los diamantes Dale Quiero unos diamantes ¡Quiero diamantes! ¡Ay! Es verdad ¡Diamantitos! Te los dio, Cata Está súper picado este micrófono Pero qué más podríamos pedir A ver, piénsalo, piénsalo, piénsalo Si podemos pedir lo que sea A ver, a ver No se me ocurre nada A mí tampoco Yo sí sé Yo quiero TNT Y un mechero, por favor ¿Para qué, Juancho? Es verdad Me dieron TNT, Cata Mira eso Y un mechero ¡Mechero! ¿Qué hiciste, no? Un pastel Me acaban de dar otro pastel, Cata Pero No te enseño lo que dijo A ver si lo digo yo A ver, dilo A ver, quiero Un mechero ¿Eh? Y me dieron un diamante Pero Dos, tres Pero qué está pasando Hay pasteles ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué pasa? ¡Ey, Cata! Un pastel, 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 pastel No, no, no lo digas más No, 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 no Cata, que me vas a llenar de pasteles Y luego, ¿qué hago con tanto pastel? Ahí estoy Mejor lo pongo por acá, Cata Mira Hay que controlar muy bien ¡Cata, cuidado! A ver, préstame ese mechero, Cata Préstamelo, préstamelo Que voy a hacer algo súper épico Ven acá Sígueme Sígueme, Cata ¿Tengo un caminito de pasteles? Ay, Dios mío Un caminito de pasteles No, mira lo que voy a hacer Adiviano ¡No, estoy mirando el micrófono! Tengo un regalo para ustedes Ahí voy ¿Cata? ¡Es mi del micrófono y ya vine! ¡No! ¡Ajá, se me vinieron al lado! Lo siento, lo siento, Cata Pero me hacía falta A ver ¿Tienes el micrófono encima? ¿Esa cabeza de ahí qué es? Esa es una cabeza de... Esa es una cabeza... ¡Cata! No te lo vas a creer Mira ¿Qué pasó? Todas las leyendas dicen que hay un bicho que sale Cuando el mundo no está en pacífico Y se llama el Wither Y este mundo por obvias razones no está en pacífico Y si fuera de ahí Si estuviera en pacífico Deseo que se cambie Al mundo normal A ver, a ver, a ver Creo que ya está el mundo normal Vamos a invocar, Cata Vamos a invocar al Wither El Wither tengo mucho miedo ¿Y si pido unas cabecitas? Bueno, a ver, pídete Pídete dos cabezas más, Cata Yo ya tengo una También pídete Arena de no sé dónde No me acuerdo de qué arena era A ver, a ver Arena Creo que se llamaba algo así de arena de arma Lo voy a pedir yo Dale, dale, dale Pide arena de palma, Cata ¿Cuánto? ¿Cuánto de arena de alma? Ah, de alma Yo creí que era de palma Bueno, está bien Creo que son Cuatro ¿Cuatro? Sí, sí, pídela, pídela, pídela Cata Quiero invocar al Wither Quiero invocar al Wither Quiero invocar al Wither Quiero dos cabezas y pides Quiero invocar al Wither ¿Qué? ¿En serio te las dio? Epicardo, epicardo, epicardo Dale, dale, dale Peor a las are... ¡Uh! ¡Sí, amigo! ¡La arena de arena! Dale, pues perfecto, Cata A ver ¿Ya deseaste que estuviera en normal, Cata? ¿Y sí? Uy, 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 uy Ahora pásamela Tengo Espera, Cata, que dejamos el micrófono ¡Momento, momento, momento! ¡No, no, no! ¡No te creo que lo voy a dar una arena! Acabo de ver un aldeano corriendo muy rápido Esto está muy extraño, Cata A ver, mira Dámelo, dámelo Nacho, ten cuidado Vienen los zombies ¡Ay, qué pesado de venir! ¡Vienen los zombies! ¡Corre, Cata! ¡Ten cuidado, ten cuidado! A ver, a ver, a ver Los aldeanos están bastante rápidos A ver Pásamela, pásame la arena de una vez Acá O bueno, eso Dale, ponla tú, ponla tú, ponla tú Te voy a poner tierra por acá Pongo esto por acá ¡Puérdalo! Y ahora sí ¡Ay! ¡Me golpean! Cata, golpea ¡Ah! ¡Ah! ¡Me golpeo! ¡Espera, espera! ¡Deseo una espada! Voy a poner el micrófono ¡Deseo una espada de diamante, por favor! ¡Oh! ¡Pero que la dieron a ti, no a mí! Bueno, bueno Se ha cumplido mi deseo de todas formas Ahora sí, Cata ¡Eso, Jolen! ¡Espégale, espégale! ¡Eso, Jolen! ¡Golpealos! Ahora sí, Cata Aunque ¿Dónde estaban esas galletas veganas? ¿Qué tanto pedí? ¿Se me acabaron? ¿Me das una? ¿Qué comiste? Nada me metían ¿Pare? Son veganos, ¿verdad? Sí Ok, ok Ahora sí, Cata Atenta Voy a invocar Al Wither Uno por aquí Otro por acá Y otro por acá ¡Ahí está! ¡Cata, la leyenda! ¡La verdad! ¡Está peleando el golem Contra el Wither ¡Pelea épica del anime! ¡Míralo! ¡Uno, dos, uno, dos! ¡Dale, golem! ¡Dale! ¡Cata, golem, golem! ¡Cata, cata! ¡Eso me dolió! ¡El Wither me ha hecho chicharrón! ¡Cata! ¡Dale, chicharrón! ¡Lo que amaste, agarrón! ¡Los agarro, los agarro, Cata! ¡Tenemos que irnos a la casa ya con todo lo que hemos agarrado! ¡No! ¡Cata, no te lo vas a creer! ¡No te lo vas a creer! ¡Ay, míralo! ¡Míralo, Cata! ¡Que viene un zombie golpeándome! ¡Espera! ¡Tengo que acabar con él! ¡Cata! ¡Se me ha perdido el micrófono! ¡Pero bueno, no pasa! ¡Hay tres Wither! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡Cata, mira lo que hay ahí! ¡Hay tres Wither! ¡Cuatro, cinco! ¡No, no, no, no! ¡No tenemos que irnos! ¡Ah! ¡Vámonos de ahí! ¡De aquí quiero irnos a mi casa ya! ¡Cata, esto ha sido muy mala idea! ¡Vámonos, vámonos! ¡Me está tranquilo! ¡Conduce, conduce! ¡Calma, conduce! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Ah, no! ¡Vámonos, vámonos!